Advertencia, esta historia no tiene nada que ver con los acontecimientos ocurridos en Five Nights at Freddy's, y muchas cosas solo fueron creadas. Así que no insultes, borrador, por Dios. Año 1970, Fredbear's Family Diner abre sus puertas al público, siendo el primer restaurante en combinar comida y entretenimiento animado. El local, junto con Foxy el Zorro, Freddy el Oso, Bonnie el Conejo y Chica la Gallina, se volvieron famosos frente a los ojos de cientos de familias que acudían a este local diariamente. Todo iba bastante bien, hasta que en 1977 aparecería su primer gran rival, un local de las mismas características, llamado Chucky Cheeses. A diferencia de su competidora, este local contaba con máquinas arcade dentro del establecimiento, lo cual en la década de los 70 era bastante popular. Poco a poco, la clientela fiel de Fredbear's Family Diner desapareció, lo cual en el año de 1980, tras 10 años de servicio, el local tuvo que cerrar. Todo lo que una vez estuvo ahí, fue desmantelado. Sin embargo, los animatronics no siguieron el mismo camino. Ya que el dueño les tenía un aprecio especial, los cuatro personajes fueron puestos en un depósito. Dos años más tarde, el antiguo dueño de Fredbear's Family Diner, fundó Fazbear Entertainment, un nuevo local en el que traería máxima diversión para los niños. Los viejos personajes fueron restaurados para trabajar una vez más en el restaurante de comida rápida. Tras varios meses de poco éxito, el dueño vio que el local se caía a pedazos, y que probablemente corra la misma suerte que su local anterior. Según las quejas de los padres de familia, los animatronics eran poco atractivos, y transmitían miedo a los niños. Tras ver el fracaso acercarse lentamente, el dueño renunció. Al ver un puesto vacante, un joven empresario se hace con el local. Ahora Fazbear Entertainment pasaba a llamarse Fredy Fazbear's Pizza. Cambios mayores fueron hechos al restaurante. El personal ha sido totalmente renovado. Así también como los personajes robóticos. Los viejos personajes han sido enviados al almacén trasero del restaurante, y nuevos robots tomaban sus puestos. Estos nuevos personajes eran idénticos a los anteriores, incluso tenían los mismos nombres, pero estos eran más sofisticados. Tenían una inteligencia artificial más avanzada, y poseían una apariencia más amigable para con los niños. Inclusive crearon un robot que daba globos gratis a los niños cuando esos lo quisieran, y una sala de premios en la que había varios peluches de los personajes del restaurante, y un juego interactivo que consistía en no dejar que la caja musical deje de sonar. El que conseguía tener la caja con cuerda, se llevaba un peluche de premio. Sin embargo, si no podía ser lo suficientemente rápido, la marioneta adentro salía de la caja, y avisaba al desafortunado jugador que había perdido. El único problema era que los niños querían demasiado al nuevo Foxy, y a la hora de dar su show diario, los niños lo destrozaban, forzando al personal encargado de reensamblarlo tras cada turno. Luego de un tiempo, el personal se cansó, así que decidieron usar al personaje como una bolsa de repuestos para los otros animatronics. El plan del restaurante parecía funcionar bastante bien, pero poco a poco las quejas mayores empezaban a aparecer. El local tuvo que enfrentar muchas demandas legales, las cuales iban desde agresividad del personal, hasta agresividad por parte de los animales robóticos. Tras mucho tiempo peleando contra las autoridades, el local pudo salir a flote. Dos años después, parecía que la inteligencia artificial de los robots iba más allá de lo que los ingenieros los habían programado. Estos personajes empezaban a cumplir todas las funciones agendadas, pero esta vez los hacían de noche. Cada día el personal accedía al edificio solo para encontrarse con los animatronics caminando o tirados por todas partes. Incluso numerosas veces los han visto fuera del local. Eso preocupó al dueño e hizo que el personal encargado de la restauración de los personajes se haga cargo de volver a la normalidad a los robots. Los encargados los volvían a la normalidad, pero esa misma noche los animatronics volvían a moverse. Tras varias semanas de lo mismo, decidieron contratar guardias de seguridad para vigilar que ninguno salga de la pizzería durante la noche. A la semana siguiente, un postulante llamado Guy Springsteen consiguió el trabajo, pero al cabo de una semana ya no pudo soportar el turno nocturno. Según él, los robots intentaban llegar hasta su oficina, pero desconocía sus intenciones. Así que trasladaron al hombre al turno de día. Al tener un puesto vacante del turno nocturno, el anuncio volvió a aparecer en los periódicos locales. A los pocos días, aparece el segundo postulante a guardia, un joven llamado Jeremy Fitzgerald. En su primera noche, recibió una llamada extraña de un hombre. Según su reporte, nunca le había dicho cómo se llamaba. Los rumores eran ciertos, cada noche los animales robóticos cobraban vida, pero de una manera espeluznante. Tras la primera noche, Jeremy fue a quejarse con el personal sobre lo ocurrido. El personal se mostró indiferente y le dijeron que por alguna razón se mueven, pero que no correría ningún peligro. Dado que Jeremy necesitaba dinero rápido, siguió yendo a la pizzería cada noche a vigilar que nadie salga. El hombre que lo llamaba por el teléfono parecía saber algo, dado que conocía sus movimientos y preparó a Jeremy durante los primeros tres días de trabajo. Al joven guardia le parecía extraño todo esto, pero las preguntas se los quedaba a él mismo. Tras todas las quejas recibidas, el departamento de salubridad decidió cerrar el establecimiento hasta que todo se solucione. Esta semana era la última del local. Después de varias noches de mucha pelea, Jeremy va a la última noche de trabajo, ya que según el memo que recibió, el local cerraría apenas termine su turno. Al llegar a su puesto de trabajo, el hombre del teléfono le dice que en realidad el local había cerrado la noche anterior. Alguien había engañado a Jeremy. Dado que era peligroso salir en medio de la noche, ya que los personajes eran demasiado agresivos, decidió terminar su noche y largarse de ahí. De repente, el hombre del teléfono dijo a Jeremy que la noche anterior, durante el turno de día, alguien había robado el traje de repuesto que había en la trastienda. Un traje de Freddy, pero con color amarillo. Según informes, cinco niños habían desaparecido esa noche. A Jeremy le asustó el comentario, dado que había visto a un hombre usar el mismo traje apenas terminó su turno la noche anterior. Durante esa noche, Jeremy tuvo alucinaciones. Veía como el traje lo miraba con unos ojos vacíos, como si de un psicópata se tratase. A pesar de todo esto, Jeremy terminó su noche. Al día siguiente, Jeremy fue transferido al turno de día, en donde debía vestir un traje y asegurarse de que ningún animatronic lastime a los niños. Su trabajo no había sido cumplido. Entre las 12 y las 12.30 pm de ese día, una tragedia enorme ocurrió. Los personajes daban su show rutinario, cuando de repente, de la cueva de los niños, el destrozado Toy Foxy, o como el personal le solía llamar, The Mangle, salió corriendo. Todos los cables esparcidos por el suelo, echando chispas por todos lados. Fue hacia la muchedumbre que había en frente a suyo, y con un movimiento, agarró entre sus filosos dientes a un desafortunado niño. Jeremy estaba totalmente impactado. Los niños gritaron con horror. Había sangre por todas partes. El personal rápidamente intentó abrir las frías mandíbulas del zorro robótico. Tras varios minutos, lograron sacar al pequeño del peligro. Pero el daño ya estaba hecho. Una gran parte de la parte frontal de la cabeza del niño había desaparecido. El cerebro estaba expuesto. La sangre seguía chorreando por montones. Rápidamente, los adultos llamaban a la ambulancia, que para suerte, no tardó en llegar. Tras un diagnóstico hecho, los doctores habían dicho que el niño perdió el lóbulo frontal, pero que podía seguir vivo. Tras ese día, nada volvió a ser igual. Jeremy, totalmente destrozado por lo ocurrido, renunció al trabajo, seguido por los demás empleados del restaurante. Esa misma noche, el local había sido completamente cerrado. Al día siguiente, como a las 6 de la mañana, una persona misteriosa ingresa al local nuevamente. Nadie lo había visto. El hombre logró pasar todas las barreras cerradas con una palanca, hasta que pudo ingresar al restaurante. Este hombre se acercó al sótano, y tras romper una pared falsa, empezó a sacar unos cuerpos. Eran los mismos niños que habían sido secuestrados días atrás. Este hombre fue el autor de aquel incidente. El hombre llevaba una mochila consigo. De pronto, saca un libro del interior. Trae a los animatronics antiguos, raramente desactivados, y los pone uno al lado del otro, junto con los cadáveres de los niños. Entonces, el hombre empieza a pronunciar unas palabras en un idioma extraño. Cada vez más y más fuerte. Al cabo de unos minutos, el hombre cierra el libro y empieza a sabotear a los robots. Este mismo hombre fue el que saboteaba cada día a los animatronics para que estos se movieran durante la noche. Y era el mismo, tras el teléfono. Su objetivo era simple, ver si los robots podían ser asesinos, ver si su creación había tenido éxito. Tras el teléfono, tuvo que sonar convincente, que nadie sospeche de lo que en realidad hacía. Por eso sabía tanto acerca del movimiento de los personajes durante la noche. Su sabotaje había funcionado el día anterior. The Mangle habría logrado lo que él tanto quiso. Este hombre era un verdadero psicópata, pero tras ver que su truco no funcionaba todos los días, decidió ir más allá. Matando a los niños, podía transferir parte de su inteligencia hacia los robots, haciéndolos más inteligentes, más agresivos. Su plan principal fue secuestrar adultos, pero había un solo problema. Ellos iban a ser difíciles de trabir, e iban a ser muchos inconvenientes. Así que tuvo que optar por los pobres chicos. Al hacer el conjuro, su ritual estaba completo. Ahora solo faltaba hacer desaparecer a los cadáveres. Tras hacer esto, el hombre pensó en cómo lograría ver si funcionaba. Así que esa misma noche, volvió al restaurante, y decidió probarlo por sí mismo. A él no le importaba la muerte, haría lo que fuera por sentir un poco de dolor. Tras pasar toda la noche en el restaurante, y después de haber sufrido varios cortes profundos por parte de los robots, aquel hombre había llegado al día. Apenas caminando, fue a la sala donde escondía los controles remotos de los robots, y los desactivó. Su obra estaba completa. Los animatronics eran unos asesinos profesionales. Tras eso, desmanteló a los animatronics, y los llevó a un depósito, donde nadie jamás los encontraría. Tras cinco años del local cerrado, una nueva oportunidad se presenta ante los ojos de la compañía. Un pueblo pequeño hacia el norte del país, no parecía tener ningún restaurante de comida rápida. Eso interesó bastante a la compañía, así que decidió abrir por última vez un establecimiento de Freddy Fazbear's Pizza. El dueño contaba con varias infracciones por los anteriores restaurantes, así que si las quejas llegaban nuevamente, ya no habría más vida para la compañía. Todo debía ser perfecto. Tras varios meses de construcción, el local estaba abierto. A la semana de su estreno, el establecimiento tenía cierta notoriedad en el pueblo. El personal ya estaba añadido, pero lo único que faltaba era un ingeniero que pudiera construir nuevos robots. El anuncio fue publicado en todos los periódicos locales. Al día siguiente, el mismo asesino que fue protagonista en la desaparición de los niños y la mordida del 87, se entera de un puesto vacante. Tenía una nueva oportunidad para mostrar la fuerza de sus máquinas asesinas. Así que fue al restaurante a pedir el puesto de ingeniero. Tenía varias pesas de máquinas y con un poco de inteligencia los podía traer a la vida. El trabajo al final del día fue suyo. Rápidamente empezó la ardua tarea de ensamblar a los viejos personajes otra vez y llevarlos a la pizzería. Tras tres largas semanas, los personajes estaban listos para ir al local. El hombre estaba feliz de poder al fin probar sus creaciones en desafortunadas personas. Al dueño le pareció un poco extraño tener a los viejos personajes de hace años de vuelta, pero era lo que había, así que tuvo que conformarse. Tras esto, solo faltaba el guardia nocturno que se encargaría de no dejar algún animatronic fuera en caso de que estos se muevan en la noche, tal y como ocurrió en el local anterior. Dos semanas más tarde, como era de esperarse, las quejas comienzan a fluir, las cuales la mayoría eran por los personajes robóticos. Quejas como que los animatronics emanaban un hedor terrible de sangre y mucosidad y que a veces tenían voces un tanto perturbadoras. Una vez más, los problemas se llevaron ante una corte la cual decidió terminantemente cerrar el restaurante. Nuevamente, el restaurante no duró mucho. Le quedaba una semana más. Igualmente necesitarían un guardia de seguridad nocturno para no traer más problemas de los que ya tenían. Así que el anuncio no se hizo esperar. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, el primer postulante apareció. Un hombre llamado Mike Smith que buscaba dinero rápido ya que sufría de pobreza en esos momentos. Tras una charla con el gerente, el trabajo fue suyo y comenzaría a trabajar en la última semana de vida del restaurante. Al oír esto, el ingeniero volvería a su vieja tarea. Quedarse hasta altas horas de la noche y sabotear a los animatronics. Pero le gustaría divertirse un poco. Así que cada vez que terminaba el sabotaje, se ponía a grabar mensajes para el nuevo guardia dándole consejos casi inútiles de cómo sobrevivir a la noche. El plan saldría a la perfección. La semana de trabajo comenzó. El hombre del teléfono una vez más acompañaba al guardia nocturno diciéndole qué debe hacer durante la noche. Desde las 2 a.m. el joven Mike empezó a divisar los primeros movimientos. Al llegar a las 6 a.m. Mike salió de su puesto casi horrorizado. Temblando, fue hasta la salida del restaurante sin decir ninguna sola palabra. Mike entendía que el lugar era muy peligroso. Pero debía conseguir el dinero de una u otra manera. Así que se armó de valentía y siguió llenando su puesto de trabajo noche tras noche. El hombre de teléfono siguió su juego. Pero a la cuarta noche de trabajo, algo inesperado ocurrió. Mientras el hombre grababa el audio, los animatronics empezaron a moverse antes de lo previsto. Viendo esto, el hombre se encerró en la habitación. Se podían escuchar golpes en las puertas. Esto, él no lo había previsto jamás. Ahora estaba horrorizado. Sus propias creaciones lo tenían acorralado. Y solo era cuestión de tiempo para que lo agarraran. Sabiendo lo que se venía, abrió las puertas y con un grito, los animatronics se lanzaron hacia él. Lo mataron rompiéndole el cuello y lo llevaron a la trastienda en donde lo desmembraron y le pusieron el traje que había vestido la noche del asesinato. El Freddy Dorado. La sangre estaba por todas partes. Varias partes de su cuerpo estaban desfarramadas por el suelo. Finalmente, el asesino estaba muerto y los niños obtuvieron su dulce venganza. A las 12 am de esa noche, Mike empezó su turno. Escuchó el último mensaje del hombre y empezó a trabajar. Los animatronics querían advertirle a Mike que saliera del restaurante cuanto antes. Pero no podían ya que Mike creía que si los dejaba entrar los asesinarían. Al terminar su turno de esa noche Mike fue a su apartamento a desestresarse. Esa mañana los empleados del local notaron un extraño olor viniendo de la trastienda pero al ir allí no se encontraron con nada. Todo estaba en orden e impecable. Tras esto el olor no volvió a aparecer. La noche llegó y era la penúltima noche de guardia. Mike cedió un discurso a sí mismo para darse valentía. Al escuchar la grabación de esa noche notó algo raro. El hombre del teléfono ya no estaba. En su lugar se oía una voz distorsionada y casi inentendible. Mike estaba muy confuso pero lo que no sabía es que los animatronics habían grabado ese mensaje. Tratando de comunicarse con él trataban de decirle que el hombre del teléfono lo quería muerto pero no tuvieron éxito así que una vez más intentaron llegar a la oficina para advertir a Mike que algo horrible pasaría si se queda. Como era de esperarse Mike no dejó a nadie entrar y sobrevivió a la noche exitosamente. A la siguiente noche Mike asistió a su última noche de guardia pero cerca de las 3 AM tuvo un avistamiento terrible en una de las cámaras. Había un personaje más pero era diferente yacía en el piso sentado tenía la apariencia de Freddy el oso pero este era amarillo y parecía un cadáver. Había sangre saliendo de los orificios de la boca y los ojos Mike bajó la tableta de las cámaras y se encontró con ese mismo oso en frente suyo. Mike empezó a respirar agitadamente sin saber qué hacer solo volvió a mirar las cámaras y esperó durante varios segundos quedándose totalmente quieto y viendo pasar su vida frente a sus ojos. En un momento volvió a mirar al frente y el oso había desaparecido. Al parecer era solo una alucinación al llegar a las 6 am el último turno de Mike había terminado y salió del restaurante dando suspiros fuertes el corazón le palpitaba como nunca antes pero antes de salir se acordó que el gerente le había pedido que se quedara ese día por un momento quería a todos los empleados presentes solo un día más faltaba para el cierre oficial Freddy Fazbear's Pizza veía la luz del sol por última vez para siempre el gerente del local reunió a todos los empleados y dio el último discurso al terminar solo faltaba la mitad del día para el cierre Mike estaba cansado cuando de repente vio algo raro en la cueva del pirata Foxy era un mensaje que decía sorry it's me traducido como perdón soy yo alguien había recortado las palabras que estaban en el cartel para dar ese mensaje pero Mike al poco rato lo entendió era lo mismo que veía algunas veces cuando Foxy salía corriendo a su oficina eran las mismas alucinaciones que veía algunas noches mientras trabajaba pensando un poco Mike se dio una posible idea de lo que pasaba quizás sus animatronics querían dar un mensaje a Mike por eso cuando Foxy salía su cartel decía it's me no quería alarmar no quería alarmar a Mike diciéndole no quería alarmar a Mike diciéndole que solo era él era exactamente lo que sucedía pero también las almas perdidas entre cables y metal querían ser libres y pedían desesperadamente la ayuda de Mike lamentablemente el hombre no captó el mensaje a tiempo al hacerse ideas en su cabeza ya era demasiado tarde todo el personal fue evacuado porque el cierre y la demolición del local empezaría en cualquier momento Mike no podía dejar de pensar del posible mensaje que le querían dejar mientras Mike seguía pensando la demolición empezó al cabo de unos minutos el establecimiento fue reducido solo de los escombros tanto el local como Fazbear Entertainment habían cerrado para siempre todo junto con los robots fueron destruidos pero algo extraño ocurrió Mike miró al cielo y vio lo que parecía la figura de cinco niños jugando en él juntos tomados de las manos felices y sonriendo Mike no podía comprenderlo pero los niños habían sido liberados de su prisión y ahora al fin podían descansar en paz